¡Hola! ¿Por qué tengo eso ahí? ¡Ah! ¡Hola Pipis! ¡Se arrancaba mal! Bueno, esto es un jueves de trampa, haciendo alusión a la fecha de este stream. Así que les voy a pedir que retomemos, paraíso moral, retomemos el no juzgar. Porque hay cositas un poco fuertes, quizás. Voy a leer. ¡Hola Pipis! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Antes que nada les pido que se suscriban, activan la campanita y todo el piripipi. ¡No! ¡No se suscriban! ¡Por el amor de Cristo! Me encanta el canal y la comunidad. Hace un tiempo me suscribí y amo ver los videos, escuchar sus historias. Y dije, tengo que contar la mía para escuchar sus opiniones y consejos. A veces no sé para dónde carajo disparar. Somos todas en esta vida, ¿no? No hace falta que lo digamos. Les cuento, tengo 30 años, no digas mi nombre porfi, no lo voy a decir. Y estoy casada hace 6 años con, vamos a llamarle, Roberto. Pero en pareja llevamos 15 años. Tenemos un hijo de 10 años. Roberto, en lo que va de la relación, me engañó dos veces. La primera vez fue cuando nuestro hijo era bebé con una compañera de trabajo. Infidelidad, la cual perdoné. Y la segunda y última, hasta el día de la fecha y no menos importante, fue hace 4 años con mi cuñada. Sí, sí, pipis. Con la mujer de mi hermano. Me parece una bocha todo. La cosa fue así. Mi hermano se pone de novio con una piba 6 años menor que Roberto y yo y nos la presenta. La piba me cayó súper bien. Y escuchen esto. Durante dos años compartimos muchas reuniones familiares, cenas, salidas, almuerzos. Y hasta comenzamos a estudiar una carrera juntas. Nos la pasábamos estudiando toda la noche en casa. Éramos re con pinches y compañeras. Nos contábamos todo. O sea, era una amiga. No solo era tu cuñada. Era tu cuñada, la germu de tu hermano, amiga. Me parece que no hay límite. Hasta que un día le encuentro a Roberto un WhatsApp que le había enviado a ella que decía No te cuelgues que ya voy. Me pareció rarísimo. Y dije, me están cagando. Pero a la vez no podía ser. Era una locura. Yo jamás había visto nada raro entre ellos. Pero igual lo enfrenté. Me lo súper negó. Me dijo que había ido a alcanzarle un libro que me había pedido ella a mí y que yo nunca le llevé. Y justo lo necesitaba. El cinismo, ¿no? El cinismo de este chabón. Y bueno, pasó una semana y encuentro otro WhatsApp que le había enviado él a ella que decía Amor, ¿estás? Ahí no hubo más escapatoria. Tuvieron que confesar. Se armó tremendo lío. Mi hermano se peleó a las piñas con Roberto. Y yo con ella. Peor que Caso Cerrado. Te juro, a mí ya... Ay, me re gustaría. Me re gustaría ser la conductora de Caso Cerrado. Pero yo diría ¡Que pase el incogible! Y siempre estaría del lado de las chicas. Siempre, siempre, siempre. Y me echarían. Por no ser objetiva. Bueno, sigo. Se cagaron a palo todo con todo. No a la violencia, igual a mi chis. Ellos, mi hermano y la tipa, se separaron. Y nosotros con Roberto también. Pero, porque siempre hay un pero en esta vida, amor. Nosotros con Roberto, al cabo de un mes que yo pasé toda deprimida, cuando comenzaba a superar un poco la situación y sentirme mejor, el cucaracho vuelve. O sea, Roberto me pide perdón llorando. Me dijo que había cometido el peor error de su vida y me prometió que iba a cambiar. La pelotuda, o sea, yo lo perdoné y volvimos. Me voy a tomar un segundo para tomar un poquito agua, si no les molesta. Porque esta situación... Continúo. Pero era un caos. Dice, sí, hija. Y sí. Porque yo lloraba todos los días acordándome lo sucedido. Él pidiéndome perdón todo el tiempo y una relación súper tóxica. Porque por nada del mundo queríamos separarnos. Y andábamos de terapia en terapia buscando la solución. Y la solución sería que no te hayas cogido a mi cuñada. Hasta que un día... No, es que esto o lo tomamos con humor o nos cortamos toda la concha. Te juro. Y hacemos emparnadas. Un día viene mi hermano a decirme que había vuelto con la ex. Mi cuñada, la que se cogió a mi marido. O sea, volvieron todos. Después de que se cagaron a trompadas, volvieron. ¿Alguien me sigue? Se perdonaron. Otra vez, Navidad, todos juntos. Año nuevo, Día la Madre. No solo eso. Sino que encima iban a tener un hijo. Ella estaba embarazada. Yo en lo que sí. Porque la tipa pasó a ser parte de la familia. Y me la tenía que fumar los domingos en las comidas familiares. ¿Vos todos los domingos te sentabas en la mesa con la mina que se cogió a tu marido? ¿Y tu marido? No, ahí yo me doy cuenta que hay gente que es muy, muy, muy fuerte demente. Porque yo, con la fragilidad mental que tengo, yo corto polea, gordi. Yo me voy para el otro lado. Yo quedo psicótica. No, no lo puedo soportar esa situación. Y ella, sin embargo, todos los domingos ahí sentadita. A cara de perro. Bueno, un día, una amiga me dice, si prueban con alguna terapia más espiritual y me recomienda ir a una ciudad donde había una especie de templo, donde ayudan a personas espiritualmente. Como yo estaba tan mal y no quería separarme por nada, dije, voy a probar. Y le comenté a Roberto. Él, como perrito mojado, me decía todo que sí por el cagadón que se había mandado. Hacía todo lo que yo le pedía. Pero en realidad no creía un carajo en lo espiritual. Pero fuimos. En ese templo, pero paren, hermanas, porque recuerden qué día es hoy. En ese templo nos encontramos con mucha gente linda que nos acogieron muy bien. Y pasamos a ser parte de ellos, compartiendo cotidianidad, como si fuéramos familia, durante dos años. Dos años en el templo. Presten atención a este dato. Dos años yendo al templo. A mí me hacía muy bien. Pero, amigas, lo que me hacía tan bien era el sacerdote. Recuerden que hoy juega de trampa, paraíso moral. No se juzga. ¡Ojo con lo que van a decir! A Diosito no le gusta esto. Sí, sí, dice. Desde el primer día que lo vi, sentí un flechazo. Pero jamás dije nada porque era el sacerdote, el guía espiritual del lugar. Y además, estaba en pareja con la sacerdotisa. Y juntos, lideraban el templo. ¡Ay, hermana! ¡Qué bardo, hermana! ¡Qué puntería para meterte en un quilombo, te digo, eh! Inés dice, la amo, el castigo es divino. ¡Jisús! ¡Jisús viendo todo esto! No sé si creían igual en Jesús. No sé qué religión era la verdad. Pero yo notaba cierta preferencia de él hacia mí. Gestos lindos que tenía. Y eso me confundía aún más. Hasta que después de dos años, no aguanté más. Y le mandé un WhatsApp diciéndole que me pasaban cosas con él. A lo que él me respondió que a él también. Pero que no podía ser. Que era imposible lo nuestro. A los pocos días vamos al templo con mi marido. Y veo que estaba él muy serio. El sacerdote, muy serio. Y la mujer, la sacerdotisa, se acerca y nos dice que nos estaba esperando. Pasamos y le dice a su marido, o sea, al sacerdote. La sacerdotisa le dice al sacerdote. Contale a Roberto lo que tenés para contarle. Y yo quedé, ¿qué? ¿Cómo? La mina le había revisado el celular al Dorima y le encontró nuestra conversación. Tremendo lío se armó. Todo en el templo. Es un montón. Protégeme, señor, con tu espíritu. No tanto, no tanto. Bueno, cuestión que se armó un requilombo y no volvimos nunca más, dice. Roberto me dejó. Y el sacerdote me bloqueó de todos lados. Pará, Roberto, ¿con qué cara igual? ¿Con qué cara? Típico, típico de hombre, con N y B corta. Porque vos te cogiste a tu compañera de laburo cuando tu germo estaba puérpera y te chupó todo un huevo. Y te cogiste a tu cuñada, a la mujer del hermano de tu mujer. Y te chupó todo un huevo. Y venís a hacerte el que volvamos, volvamos, ya está todo bien. Y ella, porque le manda un mensajito al sacerdote, diciéndole que piensa en él y en Diosito, te la venís a dejar. ¿Con qué cara, hermano? ¿Con qué cara? No entendiste nada de la justicia divina en el templo, entonces. Tendrías que agachar la cabeza y decir, la verdad es que si te querés comer esa poronga, te apoyo. Mínimo. Bueno, Roberto me dejó, dice, y el sacerdote me bloqueó de todos lados. Pasaron unos meses y Roberto ya me había perdonado. Volvimos. Un día aparece el sacerdote por WhatsApp, diciéndome que me amaba. Charla va, charla viene, nos encontramos y pasó lo que tenía que pasar. O sea, finalmente Roberto fue cornudo. Perdón, amigas, pero yo voy a aplaudir. No está bien nada de lo que estamos contando, pero me gusta un poco que Roberto sea cornudo. ¿Está mal? El sacerdote finalmente le tiró las bendiciones a la pipi. Le vio la cara a Dios al final. Fue hermoso y siento que es el amor de mi vida, dice. Él es súper bueno conmigo. Escuchen esto, amigas. Y hace siete meses que mantenemos una relación. Hace siete meses que viene garcando a Roberto con el sacerdote. No, 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 estuvo mucho, estuvo mucho, estuvo mucho. Yo no, estuvo mucho, chicas, estuvo mucho. Alguien haga algo, por favor. El problema, acá viene la parte del pipi salrecate, escuchen esto. El problema es que él dejó todo por mí. Se mudó, dejó a la germu, no es más sacerdote. Y me pidió no ser más el amante, si tanto lo quiero. Pero yo amo también a Roberto, chicas. Y no puedo decidirme. Esto parece joda, no puede ser verdad. No quiero perder a ninguno de los dos. Me da muchísimo miedo quedarme sola, perder a mi familia y que no funcione con el ex sacerdote. O que vuelva con la germu y me vuelva a bloquear de todos lados como al principio. Marianela dice que te une a Roberto a esta altura, dale pipi sincerémonos. Tiene un punto para mí, eh. Dice, dato de color. Hoy Roberto es el marido que siempre quise. Es fiel, atento, me consiente en todo y me demuestra mucho amor. Pero no me olvido que cometí un gravísimo error. Escucho sus consejos y no me juzguen tanto. Besi, besi para todas y avisame si me le des bella a Dios. Yo no estoy en shock. No, no sé qué decir. Para mí, yo a Roberto no lo quiero. Para mí, se parate y anda a vivirla toda con el sacerdote. Y si funciona, pues si no funciona, no funciona. No como que, ay, si el sacerdote vuelve con la germu. Y bueno, si vuelve con la germu, que vuelva. Pero vos que te vas a quedar con Roberto, que no lo perdonás. Porque el sacerdote, por la duda de que el sacerdote vuelva con la germu. Te quedará sola amor, llegará otro. Te quedará sola, estarás bien sola. No es necesario estar siempre con alguien. Me parece a mí. Viste que a veces por miedo de estar sola, te terminás como eligiendo como el orto. Si se porta tan bien Roberto, por algo es. Yo no lo dije, lo dijo Lola. Para mí, igual, más allá de que funcione o no funcione con el sacerdote, si vos a Roberto no lo podés perdonar, no lo podés perdonar. Digo, también está bien no poder perdonar. Qué sé yo, todo hay que perdonar que somos monjes tibetanos, boluda, dale. Me parece que más allá de lo que pasa con el sacerdote, tenés que ver qué pasa con Roberto. Después lo del sacerdote puede funcionar o no, no sabemos. No tenemos ni idea. De última relación abierta, si no quieres dejar a ninguna... Es buena esa, Nati, ¿por qué no abrís la rela, pipí? Le decís a Roberto, Roberto, ¿viste que a vos te gusta cogerte gente? Bueno, cógetela, dale, todo legal. Y vos seguís cogiendo con el sacerdote y todos felices. Ah, no, porque el sacerdote no quiere. El sacerdote quiere que ella deje todo por él. Para mí que se quede con el sacerdote y tenga de amante a la actual. Así sigue ley nuestro dicho. Si fuiste amante, dejate un puerto vacante. Ese, padre Coraje fue más prolijo terminando un vínculo para empezar otro. Es cierto, el sacerdote prolijo, che. Porque Roberto es el típico que no abre si por un mensajito la dejó. Tenés razón. Es buenísimo que tenga de amante a Roberto, sería buenísimo. No sé, a mi chas, yo hasta callé. Opinen ustedes, la verdad. Porque me excede, no sé. ¿Qué opina Diosito de todo esto? ¿Está de acuerdo o no? Ah, ¿qué hacemos? Alguien le manda un mail a ver qué dices y contesta. Contesta. El sacerdote que no joda, quedate sola y tanga roja. ¿Cómo prolijo si la guampeó la sacerdotisa? Bueno, pero al toque se separó. No sé qué tan prolijo igual es eso, ¿no? Pero bueno, 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 si se separó. Este, esto ha sido todo, bebés. Las amo. Las amo. Adiosito. Adiosito. Adiosito.